Muchas gracias Freddy, muchas gracias. Nos han hecho emocionar cuando escuchamos tu grito, Marcia. Sí, pero yo sabía que nos iba a tocar una, sí, tenía, estaba confiada de que sí que nos iba a tocar. Creo que conozco las medidas de las ventanas, ya hice las cortinas y todo. Ah, sé que la fera, la fera sí. Era, era, che, estamos en un lindo barrio, cerca del club, así que... El club de Racco y le contamos a la gente. Freddy, el número que nos tocó es el número de aniversario de nuestro casamiento, el sorteo, así que había muchos indicios de que podía ser algo bueno esto y la verdad que, bueno, San Carlos nos dio todo y hoy lo coronamos con esto que nos da el gobierno, así que la verdad que recontentos. Que tanto tiempo alquilando, tanto tiempo de alguna manera pensar con el sueño propio de la casa se materializa ahora, a los cuarenta y largo. Bueno, bueno, también Freddy, vos las preguntas que hacés. El sábado fue mi cumpleaños. A los treinta y algo. No, a los cuarenta y algo. El sábado fue mi cumpleaños y yo dije que este iba a ser mi regalo. Y así ocurrió. Y hace que alquilamos desde que nos casamos. ¿Y qué te llevaba a tener tanta fe? No sé, sabía, tenía, dije le voy a poner toda la onda, le pedía a todos mis contactos que recen. Y ahora me están todos felicitando ya porque lo pasaban en vivo, así que yo ya tengo un montón de saludos en el teléfono. Muy felices estamos y agradecer mucho al gobierno de San Carlos. Muchas gracias, felicitaciones. Por acá, ¿cómo te va? Buen día, mi nombre es Micaela Prato. Bueno, mi marido es Fernando Imzan, que él es el que trabaja y bueno, en este momento está trabajando. No sé qué decir, digamos, para... ¿Te contactaste con él? ¿Lo llamaste? ¿Llegaste a llamar? Sí, ya lo llamé, recién lo llamé. Lo único que pude decirle es que ganamos la casita y bueno, y llorar. Pero bueno, ya sabe y bueno, no puedo decir nada más, digamos, que estoy desbordada de alegría y agradecer y bueno, y nada más eso. ¿Ya pasaste enfrente? ¿Las conocías? ¿Tenés idea de las características que tienen? Ya pasamos y ya sabemos cuál es, ya tuvimos preferencia cuando las vimos, pero bueno, uno trata de no ilusionarse tanto, digamos, para después no irse tan triste, pero bueno, lo dejamos en mano del universo y bueno, conspiró a nuestro favor, así que agradecer, digamos. Pero como dice Coelho, cuando algo tiene que suceder, todo el universo conspira para que suceda. Así es, así que bueno, estoy infinitamente agradecida. Cerramos con el Intendente, nos han hecho plantar un lagrimón los adjudicatarios, pero también pensamos en toda la gente que lamentablemente no le tocó. Porque hay 33 que lamentablemente hoy se fueron piantando un lagrimón también, pero desde otro lugar. ¿Cuál es el mensaje de la sociedad antes, señor Intendente? Sí, en realidad es que este hecho de que se hayan dejado este lugar con un poco, mucha tristeza, lleve a pensar de que todos tenemos que asumir el compromiso de seguir trabajando por todo esto. Porque como yo lo dije en reiteradas oportunidades, esto tiene que ser política de Estado. Y si nosotros hoy desde la gestión de gobierno podemos demostrar con hechos de que se puede hacer, todos lo pueden hacer. Y ese es el compromiso que tenemos que asumir como comunidad. Ellos que tienen la alegría de ser adjudicatarios, cumplir con su obligación, porque como yo dije, vamos a ser muy exigentes con el pago de la cuota porque necesitamos que esto se siga retroalimentando. Si todos nos imaginamos de que todos los años con nuestros propios recursos podemos construir 6 u 8 viviendas, imagínese eso multiplicado en el tiempo, es una masa de enero importante que se puede seguir multiplicando. Y ese es el compromiso que tenemos que tener. El gobierno municipal no solamente tiene que tener la obligación de lo que otro era primordial, prestar los servicios, agarrar la calle, juntar la basura, cortar el césped. Tiene que asumir otras responsabilidades que tal vez no son propias de los gobiernos municipales. Pero el tema hábitat para nosotros es fundamental, así como nos hemos ocupado en materia de seguridad, que es responsabilidad de la provincia, no hemos ocupado, como nos estamos ocupando, de tratar de realizar mejoras en el hospital, cuando la salud es responsabilidad de la provincia o de la Nación. Creo que son cosas que podemos hacernos en comunidades como la nuestra. Pero para eso, y para que podamos seguir haciéndolo, apoyando a las instituciones, trabajando todo en forma mancomunada, tenemos que trabajar precisamente de esa forma. Dejando de lado cualquier diferencia. Nosotros hoy podemos mostrar cuando en todos los lugares se habla de crisis, de ajuste, de recortes, que podemos seguir haciendo cosas. Y eso es una satisfacción que tenemos que tener todos los sancarlinos.